Una vez para 22 y otra vez para 38. Lo que debías hacer es este para 15, este para T y esto para la suma de 37 más 38, que serían aproximadamente 5. ¿No? Se explicó eso claramente. ¿Cuál es tu idea? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ya está, 37. A ver, si piensas a la tabla de Manning, entra a la tabla de Manning, yo no quiero. Yo ya calculo en dos minutos, los tres. Pero tú, a ver, a ver, entra a la tabla de Manning y busca pendiente de 0.42 o 42 para 37. A ver, busca. Para 0.43, para un diámetro de 200, de 20.75. ¿Cuánto lleva? Eh, de 0.40. De 0.77 y, no, 20.76, pero es una edad. 37.75. Ya, 37.75 y tú tienes 37.5. Casi llevaría de 200, pero a 0.41 o 42. Pero, y cuando divides, cuando buscas las relaciones, las relaciones hidráulicas, tú debes de 75%. ¿Has calculado? La primera regla puedes haber cumplido, la segunda creo que ya no. Por eso es que esto ya debería ser un poco mayor. Sí, aquí está el procedimiento. Así me cumplí las tres reglas. Este es para el tramo A, B. La primera, curso B, está bien. El D, 0.640, cumplir la primera regla. La segunda, la segunda y la fuerza atractiva también. ¿No? Está bien. El primer tramo está bien. El segundo. A ver. El tirado, así que tuve que hacerlo en la parte que está hecho en la pista. Claro, no cumple, ¿no ves? Con 200 no cumple. Sí, así que con una pendiente de 0.45, me cumple las dos reglas. Ya, pero, pero ¿para qué tenemos que excavar mayor si la pendiente es el tirado? Entonces tú debías hallar con 0.42, pero el tubo mayor, el de 250. Esas son las decisiones que uno toma. ¿Para qué vas a excavar a una pendiente mayor? Diente de tu terreno abastece para un tubo, no de 200, sino de 250. Entonces me quedaría 42, pero no me cumple el tirante. Sí, tienes que seguir paralelo al terreno. Sí. Yo he visto 150, lleva más de 37 y esta D te va a cumplir. Y por supuesto la fuerza atractiva también. Me quedo con 0.42 entonces. Siempre. En pendientes así fuertes, la misma pendiente del terreno. Y el tercer tubo, a ver, ya tenías 75, ¿no? 75. ¿Sigues con la misma pendiente? No hay para… Es pendiente 2%, esas son decisiones fatales. Es que para 0.42 solo hay un caudal máximo de 37 y yo tengo un caudal de 75,5. ¿Pero en qué tubo, en qué diablo? Para… En 250. Por eso le dije para pedir el 2. Para 200, para 75 litros, para 0.42 de pendiente. Es de la del terreno, pero como no… El caudal… Yo encuentro, yo encuentro el tubo de 300 que lleva en la pendiente de 0.42, 62 litros. Como tiene 65, no sirve, ¿no es cierto? No, no. Entonces, el tubo de 400. Ese sirve porque la pendiente no va a cambiar. El tubo de 400 lleva a 5 y a una velocidad de 1.07. Ese sería el tercer tramo. Y que creo que ya entiendo. No me fijé en la tabla de Manning. Creí que era solo hasta 250, pero más abajo sí hay para diámetros de 400. Entonces, yéndolo de… La tabla de Manning tiene 20 páginas, no, no, 13 páginas. Hay que fijarse todo, no es solamente el primer pedacito. Ya, entonces, eso lo voy a arreglar. Entonces, según es el… Este es el número, el cuatro, el último. La solución, a ver, la primera, primero, primero, lo primero, y después vamos a ver los segundos. La primera sería el primer problema. No, después te voy a explicar el segundo. Eso es para todos, además. Este ejemplo vamos a hacer contigo para todos. Al primero, anda. ¿En uno lo ve? Al primero, al primer ejemplo. Este de 200 está bien, esta pendiente está mal, tenías que seguir con esta pendiente. Este también con esta pendiente, meses profundizado más hasta 344. Cuando todos deberían tener 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, porque esta pendiente no es suficiente. Lo único que hay que hacer es cambiar de diámetro. A este 200, a este 250, creo, a este 400. Esa es la solución, pero a la pendiente de 0,42 toditos. Ingeniero, una duda, respecto a este diámetro de 400 que escogemos, ¿no estaríamos infringiendo lo que sería la distancia de la profundidad del terreno? Efectivamente, estás infringiendo eso porque ya se ha pasado 400, ya no va a dar, ¿no? Por lo menos, ¿eso qué quiere decir? Que de principio tú tienes que aumentar esta profundidad a 1,80 por lo menos, a 1, mejor 2,000. Entonces, escogeríamos otra pendiente, ¿no, ingeniero? No, la misma pendiente, pero con una profundidad. Mira, mira, las decisiones son así. Tú tienes que ver todo esto, de aquí hasta aquí, una buena pendiente. Lo que vas a cambiar son los diámetros. Pero si este diámetro de 400 fundizar acá, aquí profundizas el terreno a 2 metros. Con 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 200, 250 y 400. Esa es una buena uniforme, de tal manera que con 2 metros no excavas mucho, pero con esta relación excavas aquí con muy poca profundidad inicial y aquí ya se pasa el terreno. Bueno, esta es muy arriba, por lo tanto, porque estos de 15 litros van a ver que son tramos que ya están después del azanque muy abajo. Hay acúmulo de agua de más cantidad de manzanos. ¿Te explico eso? Al que ha preguntado. Sí, ingeniero, resolvió mi duda. Ya, entonces el punto no es 200, 250, 400. A una profundidad de 2 metros iniciales. Miren esas decisiones, porque ustedes como ingenieros, si hacen esto, deben decir, pucha, algo está mal, voy a regresar, de nuevo voy a hacer profundidad, etc. Y de nuevo tienes que hacer, no es, esta es una solución que hidráulicamente, pero técnicamente miren qué profundidad, en tres tramos ya te has hundido hasta aquí al fondo. Por mantener un diámetro menos, no es una buena decisión. No es una buena decisión. Está bien, el segundo problema. Solo escaneé el ejercicio 1 y 4. ¿Solo has hecho el 1 y el 4? He hecho todo, pero no el 2 y el 3. Ya veré el 4, contigo. Aquí. Ahí, déjamelo, tranquilo. Primero el dibujo. Un poquito más abajo. Yo cuando veo el dibujo, yo ya sé qué va a pasar. A ver. Aquí has venido con 15 y has hallado, por las cotas iguales, has hallado una pendiente de 0.25. Vamos a ver si esa pendiente de 0.25 da. A ver. Yo de acuerdo a mis tablas y tú también seguí en tus tablas. La pendiente de 0.25. Tú has dicho que quieres una pendiente de 0.25. Y has hallado un de 250. Pendiente mínima, mínima. Muy bien. 250. Vamos a ver si tu tubo está así. Aquí. 0. No has colocado el diámetro. Aquí está. 250. Está bien. Está bien. Seguimos más en el diámetro. Está completo. En el diámetro. 250. 0.25 es una buena decisión. Velocidad mínima. Ya se ha empezado con 2 metros. Está muy bien. Ahora el otro tramo. Lleva 22. Ya se ha empezado con 1.50. Si aquí 15.5 has empezado con 2. ¿Por qué aquí con 22 has empezado con 1.50? Y es la pendiente. Y es la. Aquí deberías empezar otra vez con 2. Y aquí tu pendiente ya se ha ido. Además has calculado un diámetro. Yo pienso que el de 250 todavía servía para aquí empezando con 2. Y llegabas a la misma pendiente. Porque mira, en la tabla, en la pendiente de 0.25, los 250 llevas 29.76 a una velocidad de 0.61. ¿Por qué no has seguido? Este diámetro está mal. Ahora la suma. 15.37 más esto, 0.75. Listo. Aquí has llegado con 2. ¿Por qué? Porque los dos tenían pendiente. No has llegado aquí con 2. Este ha sido 0.25 más sobre 2. Entonces un poco 5 por ciento, por 120. Esa profundidad tenías que llegar aquí. Que no es esto. No es de los dos metros. Están dando mal los conceptos. No hice. A ver, a este punto, a este punto. Quiero hacer entender a vos, pero a todos. ¿Has escuchado lo que he dicho o no? La tabla de Manning, no lo vi todas las cosas. La tabla de Manning, esto es la tabla que gobierna esas fórmulas. Las tablas de Manning, carlas. Para eso es este periodo de clases. Si no, ¿para qué te he dado las tablas de Manning? Para las relaciones. Y tienes que entender cómo funciona el alcantarillado. Esto no es una reta para vos. Es para que tú aprendas a hacer. Y los demás también. Me agrada que has hecho esto. Porque aquí estoy viendo las gazafales. Entonces, en la próxima ya no tendrás esos fallos gazafales. El primer tramo muy bien. El segundo tramo muy mal. El tercer tramo peor. Y el cuarto aún peor. Tengo a que tú hagas los ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro para mañana. Y tú misma vas a arreglar todos estos problemas. Y de esa manera yo voy a saber. Si. Has aprendido. El examen así te va a ir mal. No es mañana el examen. Con estas cosas no es mañana el examen. Va a ser el lujo. ¿Están entendiendo los demás? Sí, ingeniero. ¿Quién es el ingeniero? Sin duda. En un punto, suponiendo en el punto C, puede haber dos cotas soleras, como por ejemplo la del tubo final AB. Y después del tubo inicial podría tener otra cota solera. Una mayor profundidad. Pueden tener dos cotas soleras. Y el próximo tramo empiezas con la solera más baja. Correcto. Ya, pero en este caso, creo que no tenía que haber dos cotas soleras diferentes. Las mismas cotas soleras. Entonces, ingeniero. Vamos a buscar los que se ven, ¿no? Sí, adelante. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Inge, la diferencia de las cotas soleras, en este caso de entrada, con el de salida, ¿cuánto, en qué rango tiene que estar esa diferencia, ingeniero? El ejemplo que ha hecho, Lenny. Yo resolví el ejercicio número 1, en qué, y entonces... A ver, ¿vos cómo has resuelto el ejercicio número 1? No lo tengo escaneado todavía, ingeniero, pero esa era mi duda. ¿Cuánto es la diferencia de cota de solera con la cota solera de salida de una cámara? Es que no te entiendo la pregunta. Si tú me muestras un gráfico, yo te explico. Ya, ya, ya. Ya, a ver, lo voy a tratar de hacer. Ya. Todo eso, porque si no hacía de palabra, tú tienes un criterio, una mentalidad, un dibujo en tu cabeza, y yo tengo otro dibujo en mí. Mostramos los dibujos, los que quieren participar. Retira la pantalla, comparte. ¿Alguien más? Si tenemos, si tenemos un plan, un terreno inclinado, y luego un terreno plano, para este terreno plano, ¿deberíamos? ¿El anterior para su tubería o puede cambiar? A ver, yo voy a compartir pantalla para los demás. No, 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 no Gracias. Aquí en la primera, esta era pendiente, ven esta pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, aquí la pendiente del terreno es uniforme. En la segunda, el terreno es plano. Aquí hay que adoptar la pendiente del terreno, con los diámetros sucesivos mayores, mayores, mayores. Ahora, aquí en terreno plano hay que iniciar y buscar la pendiente mínima, como ha buscado la primero, pero lo segundo se ha hecho mal. Entonces, aquí se va a profundizar, se va a profundizar, se va a profundizar. Este tercer, hay una pendiente plana que va a ser similar a este y de aquí hay una pendiente fuerte que va a ser pendiente del terreno. Con esta profundidad de llegada vas a seguir acá, paralelo a este terreno porque tiene buena pendiente. Aquí esa profundidad otra vez se va a volver plana. Por lo tanto, esa nueva pendiente de aquí con la suma de caudales va a ser más leve que esta pendiente. Así que en estos términos, si podemos ver, va a ser algo así. Aquí, 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 uno. De aquí va a ser algo así. De aquí va a ser algo así. De aquí, paralelo. Y aquí, por la pendiente de este terreno. Si quieres, sí que se está pendiente, pero no creo. Yo creo que puedes hacer algo así más suave. Porque los caón mayores, el agua va a seguir trasladando a este lado. Eso es lo que quería. Sí, ingeniero. Y una pregunta más. Ya. Hay alguna restricción en el anterior y el siguiente. O sea, puedo ir de un diámetro de 250 a 400, digamos, o tengo que pasar sí o sí por el 300. Bueno, estos ejemplos son hipotéticos, digamos, ¿no? Con alguna realidad. Porque para recorrer de aquí 15 litros, ha habido un monte de población aquí, otro monte de población de otros lados que viene perpendicularmente a este tramo, etcétera. Y aquí peor todavía. Y aquí, en tres tramos, estamos definiendo estos. Lo que sí es que de un diámetro menor tienes que ir a otro mayor y a otro mayor. Nunca de un diámetro mayor a menor. Imposible. Eso no sirve. Pero puedes saltar de 250 a 400 y de 400 a 500. Pues condiciones esas te van a dar. Puedes saltar. No hay ningún problema. Solo que tienes que mantener las tres reglas. Velocidad a tubo lleno. Altura del tirante, 75% máximo o 10% mínimo. Y fue mayor aún. Siempre, en cualquier situación, esas tres reglas hay que cumplir. ¿Te expliqué? Sí. Sí, es ingeniero. Y en la gráfica, o en el diagrama que vamos a hacer de las tuberías, tenemos que poner la velocidad a tubo lleno o la velocidad a tubo lleno cuando notemos los datos ahí. Sí, en el perfil. En el perfil. Hay que poner. Te lo voy a poner esto así. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner. P, B, C. Esos datos a tubo lleno tienes que poner acá. En todos los tramos. Lo que has calculado a tubo parcial sirven para cumplir las reglas. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. La pendiente se nota también. Ah, también. A ver, velocidad. Pendiente. ¿Por qué esto está definiendo la posición del tubo? El diámetro. El diámetro. El diámetro para el constructor, la velocidad, la pendiente sí le importa. Esto lo voy a poner en rojo. Esto lo voy a poner en rojo. Para construir. Porque este plano que estás haciendo, este perfil, es para construir. Y el constructor dice, profundar aquí, con esta profundidad empiezo, llego aquí, excavo la otra cámara, otra profundidad, está pendiente. Estos son los datos geométricos de construcción. Y estos son los datos hidráulicos y de material certificado de que el tramo está bien diseñado. ¿Se entiende así? Sí, ingeniero. Entonces, para eso son los datos. Cuando hagamos construcción, vamos a este dibujo y vamos a decir, a ver, ¿cómo vamos a construir tramo por tramo? ¿Con qué datos vamos a construir? ¿Más preguntas? Parece que no hubieran hecho el ejercicio, ¿no? Se aventuró y me está muy bien que haya hecho. Ha encontrado sus falencias, va a rectificar. Y tendría que hacer. Si ustedes no han hecho, háganlo. Mañana me presentan un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos, cuatro ejemplos. Y de acuerdo a eso, vamos a determinar qué grado de afianzamiento tienen, porque así a oscuras no va a dar. El examen también del lunes. El lunes sí o sí hay examen. Sobre este problema. Más preguntas. Inge, las profundidades varían según los tramos, ¿verdad? Depende del cálculo, pues acaso, acaso estás haciendo, al inicial tú la tomas, como he dado en los ejemplos, ¿no es cierto? De ahí para adelante, las demás profundidades o pueden mantenerse de acuerdo a la pendiente del terreno. Cuando es plano, cuando es plano van a ser más profundas, más profundas, más profundas. Inclinado, casi la misma profundidad a todos. En terreno variado, más profundo, un poco similar al terreno, otro más otro lado. Y aquí también la consecuencia de todos estos tramos. No sé si es porque vos lo que haces, es difícil explicarte. Por eso, para mañana, hagan su tarea y presenten un ejemplo. Si no, en las clases presenciales yo sacaba a dos a la pizarra y hacían sus ejemplos. Pero hoy día tengo que hacer cosas de mostrarlos y compartir pantalla. Pero si no hacen, ¿qué quieren que hagan? Si no hacen el trabajo, si no hacen el ejemplo, se van a aplazar, estoy seguro. Yo digo, hay que hacer y hay que mostrar. Ya tiene que compartir pantalla y decirme, así he hecho. Claro que sí, yo voy a borrar todo y listo. Un ratito, por favor. Este es ingeniero, es el primer ejemplo. Un poquito más arriba. Ah, ya. Ahí. Ya, a ver. Primer ejemplo. Inicio con. Uno, globalmente todo, no lo agradezco. Ah, ya. Ya, así. Pero ponle tu pantalla. No sé. ¿Se puede o no? A ver, no. Ya, ahí está bien. Déjalo. Eso es. ¿Diámetro doscientos? Sí, ingeniero. Doscientos. Cuarenta y dos. Muy bien. Has tomado una profundidad de unos cincuenta. Sí. Y ahí vamos a ver. El segundo. Sí. Tal vez doscientos cincuenta llevaba o no llevaba. Ah, no se podía, ingeniero, porque... Sí, era casi igual. Doscientos, trescientos, ¿no? Sí, trescientos. Doscientos cincuenta. Sí, ingeniero. Solo que aquí la profunda es muy pobre. ¿Qué? Porque si tú pones en esta profundidad al final, donde tienes unos cincuenta cámaras, el tubo de cuatrocientos, va, más la cámara de arena, va a ser dos diez. Sí. Restando de unos cincuenta, va a quedar un metro así, muy pobre. Tal vez debería con dos. Ya, está bien, ingeniero. Sí, ahí... Dos, 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 dos. Dos, y estas soluciones están bien. Ya, ingeniero. El segundo, ¿has hecho? Sí, ingeniero. A ver, muestra. Para todos, ¿no? Ya, ingeniero, un ratito. Por favor. Ya. Este es el dos, ingeniero. Ya, a ver. Primero, haz con la pendiente, porque el terreno era plano, y haz hecho con cero veinticinco de pendiente, ¿no? Cero es lo que ha salido. Ah, eso es lo que da este tubo de doscientos. Sí, ingeniero. A ver, un ratito. Voy a ver. El ejemplo tres es este, ingeniero. Al dos, a ver. Al ejemplo tres. Sí, este es el ejemplo tres. Es el ejemplo dos. Ejemplo dos, a ver. Este es, ingeniero. Este es el ejemplo dos. El primer tubo. Tú has dicho de diámetro. Sí, ingeniero. Y cero treinta y tres de pendiente. Sí. Vamos a verificar. Cientos de diámetro, cero treinta y tres, lleva doscientos y ocho. Sí, está muy bien. El segundo tramo, las sumas. Sí. Ahora ya es profundizado de uno cincuenta a uno novena. 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 Sí. El segundo, tienes trescientos y lleva cuarenta y dos litros y cero sesenta y ocho. A ver, verificamos si. La P, el tercero, era veintinueve, doscientos cincuenta. Entonces, tiene que ser trescientos. Trescientos lleva cuarenta y dos litros, diecinueve de pendiente. Sí. Perfecto. Muy bien. Y profundizas un poco más. Sí. Cuatrocientos cincuenta a una pendiente mucho menor y llegas a dos veintiséis. Eso está muy bien. Así es. Ya. Es para el tercero. Ya. El tercero. Igual que el primero, doscientos, a una pendiente cero treinta y tres, con esa profundidad, la profundidad, porque esta pendiente es muy buena, y llevas en un tubo por el tubo de doscientos cincuenta, ¿no? Doscientos cincuenta, según lo tramo. Ya. Y el tercero salta cuatrocientos. Sí. Porque mantener esta pendiente, has disminuido la pendiente muy bien. Sí, ingeniero. Está muy bien. Ya. El cual. ¿Se nota, ingeniero? Ya. Empezaste con dos. Sí. Tramo A, así. Así deberías empezar en el primero también, ¿no? Porque es casi el igual. Ah, sí. El primer ejemplo, sí, ingeniero. Con dos. Y llegas a la misma, a la misma solera aquí, porque. Sí. Aquí, ¿por qué doscientos cincuenta y aquí doscientos? Ah, doscientos cincuenta también, ingeniero. Doscientos cincuenta. Sí. Pero, ¿por qué la pendiente aquí mayor? Es la diferencia de cotas y tramo A, C, está la diferencia de treinta centímetros, y en el B, C, es de sesenta. Está mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Eso cambia perfecto. Sí. Está bien. Entonces, tienes una buena pendiente. Sí, ingeniero. El tubo, el mismo, solo que lleva más caudal. Sí. Y la velocidad un poco mayor. Cierto. Ajá. Pero llegas a la misma solera. Sí, ingeniero. Haciendo los cálculos, era llega. ¿Con esta pendiente? Sí, con la misma pendiente. Ah, está registrando esto. Sí, ajá. Sí, llega a la misma pendiente. Con esta profundidad, calculas el otro que es trescientos y tiene una buena pendiente, va a una buena velocidad y mantienes el desnivel, es decir, mantienes la profundidad y un poco aumenta, ¿no? Sí. A trescientos. A trescientos, sí. Con la suma de los otros lleva a este caudal, a una buena pendiente que has escogido. Sí, a mí me parece muy bien este. Por una profundidad inicial. Sí, el primer ejemplo. Los demás están bien. Ya, ingeniero, muchas gracias. Tenía una consulta, ingeniero, para calcular la pendiente mínima. Y yo eso quería preguntar, tenemos que respetar esa pendiente mínima en el caso de que tenga superficies planas y a veces el tubo te da, digamos, una pendiente de, por ejemplo, el de 0.19 o el 0.12, para mí parece muy bajas. Entonces, haciendo los cálculos de la norma, me sale que esa pendiente mínima debe ser un poco mayor. La pendiente mínima es la que lleva a la velocidad mínima de 0.6 metros por segundo. Ah, ya, 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 ingeniero. Esa es la decisión. Ah, ya, está bien, ingeniero. Pendiente mínima que la velocidad mínima de 0.6 metros por segundo es la posición del tubo. Ya, está bien. Cumpliste la primera regla. Ah, ya, está bien, ingeniero. Las segundas ya son de las relaciones hidráulicas. Ya, muchas gracias, ingeniero. Esta práctica, salvo la profundidad del primer. ¿Qué merece? Sí, ingeniero, ya voy. El mismo ejemplo que está mostrando el compañero, vemos que en su última tubería tiene un diámetro de 500, pero la profundidad es de 2. Eso también hay que... A ver, en este ejemplo cuarto. Sí, el último diámetro es de 500, pero la profundidad solo es de 2. Llámalo, por favor, el que está compartiendo la pantalla un poquito. Ahí. Tú has dicho 500 a 2. Ahora 500 a 2. Unos 50 serían los restantes. Unos 50 menos... ¿20? Unos 50 sobre el tubo, ¿no? Sobre el tubo. Sí, unos. Sí, está bien todavía, porque no se ha bajado de un metro sobre este nivel de la... Lo nosotros llamamos la clave del tubo, la clave del tubo, y lo de abajo llamamos solera. Sobre esta clave del tubo, tiene que haber un relleno, unos 50, uno, un metro, que disipa el peso de los vehículos, etc. No llega a desquebrajar este tubo. Todavía está bien. El que preguntaba estaba en desacuco, decías. Sí, es que en la tablita que nos dio decía 3.50 la profundidad. No, pero eso es para iniciar. Es decir, esa tablita también es muy relativa, les dije. No, 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 no. Entonces, en los planos, esto se va a profundizar mucho más. Sirve hidráulicamente, funciona así, pero en la realidad, cuando vemos esto, el tubo va a estar mucho. ¿Se entendió? Sí, entendido, Inche. ¿Mañana más ejemplos? Mañana más ejemplos, sí. Mañana, no, sí. Estamos. El lunes, examen. Pero hagan sus tareas y encuentren sus dificultades y preguntan. Este ejemplo que hemos visto está bien hecho, pero si usted se copia, no va a valer. Hacen y encuentran sus propios criterios. Y de acuerdo a eso, preguntamos. Porque el examen no les va a ir bien. Les aviso. Mañana hay que presentar cada uno. Yo he hecho así, yo he hecho así, con unos cuatro ejemplos. Ya vamos a saber que todos entienden toda la problemática. Bien, si no hay nadie más, mañana otra vez. Tenemos algunas curiosidades que tengo. Está bien, Ingeniero. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. 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 Gracias por ver el video.